Él sufre de gastritis como muchos hombres y mujeres y los medicamentos que toman solo hacen esto. Enmascarar el problema y aliviar los síntomas durante un rato. A la gastritis hay que dar en la cara. Losec A ayuda a aliviar de forma segura y efectiva los síntomas desde la primera toma, sanando las lesiones del estómago. Losec A, el auténtico especialista en gastritis.